Desgraciadamente. Pablo, es que ya hemos tenido un ejemplo muy cercano con equipos. Hay jugadores que cumplen más de 20, 24 años, 20 años en selección nacional. Todavía hoy tenemos seleccionados de Alemania 2006. Eso fue hace 15 años. 2006 fue Alemania, ¿verdad? 2006, 15 años. Correcto. No de 20, entonces, no tienen 20 años. 15, 16 años en selección. Porque de Corea ya no queda ninguno. No, hombre. No, no, no. No, no, ya no. Pero no dicen nombre, Maynard, pero Corea apenas son cuatro años antes de Alemania. Es que es tantísima la diferencia. Ryan Rees, Pablo, para que la gente asocie nombres. Ryan Rees queda fuera de Alemania 2006. Es de los tres jugadores que queda fuera de la lista de Guimarães. Claro, pero es de parte del equipo que clasificó en esa... Bolaño sí fue al Mundial, pero no es la selección actualmente. A Sofía no está hoy, pero muy probablemente lo podríamos ver. Sí, si ya no hay nivel, hay buen nivel. Y si está a buen nivel. Es por eso. Es decir, de eso es a lo que estamos... Yo a lo que estoy hablando. Hoy seguimos dependiendo de eso. Y esperaría yo... Yo espero, sinceramente, Arric, mi expectativa es que le ganemos a Bosnia, así, ya, así, poniendo una candela, que le ganemos a Bosnia y que perdamos contra México. Esa es mi expectativa positiva. Positiva. Está bien. Sinceramente. Yo no sé si ustedes tienen una expectativa un poco más positiva. A mí, honestamente, con esa convocatoria yo tengo pocas ilusiones, sinceramente. Ojalá que me equivoque, pero es que uno dice, no, no, ese equipo no, no, yo no le doy forma. Trato de armar al equipo, no le doy forma. Yo, lamentablemente... ¿Usted cree que le ganemos a Bosnia? No. ¿Pero es la B de Bosnia? No. ¿Aún así? No. Por eso uno dice, a veces CONCACAF, más bien, tiene muchos puestos. Vuelvo a ver para abajo, Pablo, la CONMEBOL también. En Sudamérica es súper difícil también clasificar a una Copa del Mundo. Sí. ¿Verdad? Sí, Bolivia hace cuánto no va a una Copa del Mundo. Yo estoy de acuerdo con que la CONCACAF tiene muchos puestos para el nivel que tiene a nivel de confederación. No haga mucha bulla. Pero, 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 ¿qué dicha bulla que ahí? Acuérdate que eso se maneja por votos. Recuérdese que las confederaciones son votos y si usted lleva... No, no, y lo inteligente de haber metido... Yo lo entiendo y está súper bien, pero... Y lo inteligente de haber metido todas estas elecciones. Claro. Usted dice, es que somos, representamos, no sé, a cuántas. Doscientos cinco de cuatro votos. No, no, pero estas elecciones... Todas las elecciones de crucero, esas, Bahamas, Antiguas... Usted nos dijo ahora ocho grupos de cinco. Le dije, sí, sí. Sí, solo ahí hay cuarenta. Bermuda, Curacao. Usted nos dijo ocho grupos de cinco cada uno. Solo ahí hay cuarenta selecciones. Exactamente. Más seis que están, cinco que están esperando, cuarenta y cinco. Son cinco selecciones por grupo. Usted llega y dice, nosotros somos cuarenta y cinco selecciones y solo tenemos tres cupos. Somos muy poquitos. Es decir, cuando es la realidad de esas cuarenta y cinco, ¿cuál es la realidad? Que de esas cuarenta y cinco, esas cuarenta que van a estar en competencia realmente, realmente con un nivel de competencia, podríamos decir, seis, siete, más las cinco que ya están, te quedas en diez, doce selecciones de CONCACAF que realmente son los que tienen competencia directa para una eliminatoria mundialista. Las demás son... Son votos, lo que hablaba Haric. Que por eso tenemos tanto peso a nivel de CONCACAF, pero a nivel futbolístico no es tanto. Una selección como la de Gales, que no ha ido a un mundial y que está ahí y que le toca bailar con las europeas más fuertes, acá en CONCACAF, muy probablemente sería de las que siempre están en hexagonales o en octagonales ya sembrados. El nivel de aquí es muy bajo, el nivel de estas cuarenta que están independiente a las cinco que ya entraron, es un nivel bajo. Yo creo que aún así nos ponen a sufrir a veces. Cualquiera de Comebol que juegue CONCACAF estaría adentro del mundial. La mayoría, sí. No, no, no. Perú, Venezuela. Bolivia por su condición de local, que ir a La Paz es prácticamente... A la altura de La Paz, imagínense. Muy difícil. Pero por esa condición. Pero Venezuela yo no la veo a un nivel así como... Yo lo vería parejo aquí. Pero metiéndole aquí a Bolivia, Venezuela... Esos dos, esas dos que son las que están por debajo. ¿Paraguay? Por debajo, bolígrafo. Por debajo del... En Sudamérica usted no puede comparar a Bolivia y a Venezuela con... Con Chile, Ecuador, Perú... No, no, pero digo yo... Argentina, Brasil, Colombia. Nosotros, Bolivia, le ganamos fácil. No. No sé si fácil, pero... Es que yo me veo compitiendo contra Venezuela y Bolivia... Y en un ida y vuelta... Pero sería con parejo. Sería parejito. Por eso, por eso sería parejo. Está a nuestro nivel. Sí, exacto. Por eso le digo, digamos, un ida y vuelta, taco a taco contra Venezuela o contra Bolivia... Pero es que Rodolfo dice que cualquiera de las diez de Sudamérica aquí vienen y hacen fiesta. No, yo no voy haciendo fiesta cualquiera de las diez. Bueno, fiesta con el... Estos se enfrentan a Antigua o a Nicaragua o a Elice y... Yo estoy hablando de la octagonal. No, no octagonal. De Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras... De unidad y meta ahí a... Y aún así sí los veo clasificando. Sí, Jamaica y Venezuela y Ecuador. Sí, Bolivia. Y sí los veo clasificando, digamos. Pero por eso, ese nivel de ellos sí da para aquí. Pero yo, digamos, no veo que las diez de Sudamérica estén a un mismo nivel. Por eso México se quiere ir a jugar a la Comebol. Están deseando irse a la Comebol. No, hombre. Y si no, les iría también. Ojalá que se vayan. No, por eso. Ojalá que se vayan. Que los concedan, ¿verdad? Que le den la oportunidad. Que se vayan a jugar a Sudamérica. Los vamos a despedir al aeropuerto. Imagínate nosotros sin México. ¿Qué eliminatoria más aburrida? Sí. No, de verdad. Para el aficionado, sí, sí. Sí, por la rivalidad, digamos. No solo por la rivalidad, porque México te da una... Exposición. Sí, es el nivel. Cuando enfrentas a México, estás enfrentando un nivel. Nos daremos cuenta el martes. O nos acordaremos el martes. Yo creo que es bueno tener selecciones buenas a las que hay que enfrentar. Y no como Harry, que quiere que se vayan para que no las enfrentemos. Para mí eso es un poco mediocre. Perdón, pero... Yo prefiero enfrentar a Buenos. Yo prefiero enfrentar a Buenos, sino que enfrentemos a Barbuda, a Anguila, a todos estos. Cuando Osalio tomó la decisión de irse de la Asia, y se fue a jugar... Bueno, se fue de Doceán y a Aguar a Asia, los de Nueva Serena se frotan las manos, porque aquí era Mundial. Porque siempre pegaban con pared, y eran solo un cupo y pegaban con pared. ¿Por qué no sirve ir al Mundial a hacer papelones? Yo digo que es mejor ir al Mundial. Y que el Mundial es la parte de la plata para que vayan creciendo. Esa es una buena discusión. Yo prefiero ir al Mundial. Yo también. Sí, yo me echo la plata a la bolsa primero. Sí, para que quiera el fútbol. Mil veces ir al Mundial. Sí, porque yo creo que si usted ven a cinco... Pablo dice que no quiere esa plata. Salvo Brasil 2014. Obvio, es mejor ir a un Mundial, pero evidentemente usted va a un Mundial siempre con la idea de ser mejor. Si usted ya no tiene competencia directa para ir a un Mundial, o competencia real para ir a un Mundial, y la clasificación es facilísima, es decir, ya no es tanto el gusto. Vea usted que hay selecciones que ya no celebran ir a un Mundial. Nosotros todavía lo celebramos porque nos cuesta. Quítenos a México, tenemos que ir a Estados Unidos, Canadá, Honduras... Canadá no es real. Canadá hay que ver si esta vez sí. Digamos, Honduras, Estados Unidos, Jamaica, o sea, no es tan fácil. Tampoco es porque es que trabaja México. Y Jamaica que sea nacionalizado, ha nacionalizado jugadores de la Liga Premier, pero de nivel. Bueno, que son descendencias más que no sé, son de padres jamaiquinos que vienen a Europa. Bueno, bueno, pero que los... Los bachos a ellos, tienen la doble nacionalidad. Y sí, no fácil, no va a ser nunca. Sí, pero imagínate, sin México bajaría todavía más el nivel de CONCACAF, muchísimo más. Sí, sí, en México usted dice, no, en el nivel de CONCACAF, es mejor enfrentarse a buenos, porque cuando estás enfrentándose a buenos, te exigís... México se va de aquí y nos quitan plazas. Sí, nos tiene que quitar una. Vamos a usar los votos igual, Maynor, un voto con respecto a 253, por favor. Yo en una eliminatoria prefiero no enfrentarme a México, la verdad. Medio creyente. La verdad. Pero porque ir al Mundial representa algo importante. 10 millones de dólares. Crecimiento de fútbol. El día que jugamos contra México, en Costa Rica, usted no amanece distinto. Claro. Usted no se despierta. No, no, lindísimo. No es un amanecer, pero que amanece uno con los tacos puestos. Aunque puede meter en tres. Es lindísimo cuando las poquitas veces que le podemos ganar, cuando se le gana. Porque usted siempre está ganando el que es el mejor. Se levanta uno todo feliz y hoy México nos mete en tres y el día siguiente hay que ir a verte al nombre. Es que usted lo ve a la voz cuando se gana. Sí, sí, exacto. Pero cuando se... Y la mayor parte de veces nos han ganado. Viera qué frustrante que venía aquí y decía, bueno, hoy hay que reconocer que México nos pasó por encima una vez más. El equipo jugó bien. Quedamos retratados. Quedamos, nos pusieron en nuestro lugar, nos bajaron de la nube. Casi, casi. Si se quiere, nos va a ver que que se vayan. Es como el lunes de la próxima semana. Ya yo estoy esperando 120 minutos. El lunes de la próxima semana. ¿Pero por qué lunes? Si el partido contra México es martes. Míscoles, míscoles. Por eso, porque el lunes ya va a haber pasado Bosnia y estamos antes de México. No, no, y el martes que se dice, oye, ¿será que hoy sí? Qué lindo. Bueno, bueno, yo soy el amor que sos, por Dios. Por eso, que usted se levanta y usted dice, pucha, ¿será? Yo más bien cuando... Ya viene uno aquí ya abajoneado. Yo cuando me levanto digo, hoy es México, ojalá que no nos metan tres. Es lo que yo siempre digo, ojalá que no nos metan tres. Que lleguen un mal día y les ganemos. O juguemos el partido. Yo me acuerdo en la Copa de Oro, todo el mundo ilusionado. Que esta vez sigue. Es la más cercana, es la más cercana. Y el 0-0 nos dejó, pero... Bueno, a muchos nos dejó, pero... Estuvo cerquísima. Con los babas así, ¿verdad? Estuvo cerquísima. Y después... Pfff, pfff, pfff... Pon los pies en la tierra. Y se fue el... Y se fue el... Y se fue el... Soñando... ¿Cómo estaríamos con Matosa? De Xos y Aductuá. Estaremos aburridos. Sí, sí, no, no. Si México quiere, dice, por mí, yo les acompaño. Les hago por las chiquitibú. Sí, que se vayan. Que se vayan. Nos su carrera va a enfrentar a Estados Unidos, a Honduras. Harris, se pone el charro. Claro, gracias a Dios. Ahora sí, exigamos. Vamos a ir al Mundial. Tenemos que ganar y ser primeros. Ganar a la CONCACAF. A mí me encanta más bien esa exigencia que nos da cuando tenemos que enfrentar a México. Me gusta. Me gusta cuando los equipos ticos tienen que enfrentar a equipos mexicanos. Es decir, es feo porque usted sabe que lo tenés casi que perdido. Que nos dejan fuera. Pero es una exigencia que nos dice y que nos saca de la burbuja en la que vivimos, donde creemos que porque un equipo está invicto en el campeonato, ya tenemos la mejor liga del mundo. No, hombre. O porque creemos que la Liga Pro América está tan buena porque hoy la diferencia entre el segundo y el sexto es de tres puntos. Esa es una realidad muy pequeñita, demasiado pequeñita. Yo, por eso es que yo digo, me gusta más cuando la realidad se acerca más afuera de aquí, afuera de nuestras fronteras. Y vemos que podemos tener un buen equipo, sí, en algo. Pero si ya lo comparas con el nivel más alto de otros, no estás a ese nivel. Y esas realidades que sí, que te pueden desnudar y todo, como nos lo hizo México con la preolímpica, nos llevan a plantearnos cosas para ver si podemos seguir superándonos. Si ya hemos demostrado que hay calidad, que cuando se hacen trabajos buenos, que cuando se tiene prioridades, que cuando se tiene mano fuerte, que cuando se decide que todos vamos hacia el mismo rumbo y vivimos Brasil haciéndolo, ya hemos demostrado que tenemos calidad. Lo que hace falta es gente que la arme, que conjunten lo mejor. Y que además Costa Rica tiene mucho talento en todas las áreas de la vida, pero ahorita se enfocan en el fútbol, que hay talento, pero que hay que saber dirigir ese talento. Ahí es donde nos damos cuenta que podemos, que tenemos capacidad. Y esa capacidad nos la saca cuando nos enfrentamos a lo más difíciles, no cuando nos toca lo más fácil. Y vea, yo eso lo veo, nosotros enfrentamos a México, y sí, nos puede ir mal, pero usted dice, esos son quizás los mejores partidos que le ves a Costa Rica. Y enfrentás a Sankit San Nevis, o enfrentás a Barbados en alguna ocasión. ¿Sabe por qué? Y pasamos pelando así. ¿Sabe por qué? Porque no hay tantas luces encendidas. Por eso es que yo digo, nosotros... Y no hay tantas miradas sobre algunos. Por eso es que mi punto es, nosotros ocupamos enfrentarnos a los mejores. Y demostramos cuando estamos contra los mejores, que tenemos capacidad. Sí, si dejas afuera a México de una eliminatoria, no, hombre. Acuérdense las caras que tenían en el banquillo en el Estadio Nacional, el chicharito y todo. Una vez en cuántos años, una vez en cuántos años, eliminatorias. Y aún así, jugando mal, clasificó, y aún así le alcanzó. Clasificó porque Panamá no pudo sostener allá. Hay que decirlo, en CONCACAF sí están sobrados. Los mexicanos en CONCACAF están sobrados. Entonces ellos piensan, quieren más exigencia. Así como se lo ve. Tienen razón, exactamente. ¿Por qué dicen que se quieren ir? Pero tienen razón, porque eso es buscar la excelencia. Sí, sí. Es como nosotros, nosotros, en teoría, en Centroamérica, deberíamos de estar sobrados en la UNCAF. En UNCAF. En UNCAF, pero ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque más bien andamos buscando que nos toquen los más fáciles. Vamos, sí. Pero si no ganamos UNCAF, no ganamos nada, nunca. Pues por eso, y aún así, UNCAF nos cuesta un mundo. UNCAF es el único torneo que yo creo que se puede aspirar a ganar, tomando en cuenta desde que trabajo en esto, nunca se ha aspirado a Copa Oro. ¿Y quién celebra? Por eso. Ganarlo a UNCAF. Por eso. Y es lo único. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Pero la Copa Oro nunca se llega con la expectativa de ganarla. No, se llega con la expectativa, con la ilusión. En cierto, no se da cuenta de la realidad. ¿Dónde estás parado? Y te sopas a El Salvador, nos gana. Haití. A penales contra Guatemala, Jamaica, y ahora asume el Haití, que se ha metido como un rival dificilísimo para la selección de Costa Rica. Dificilísimo. No podemos. Qué sobrados, ¿verdad? Qué sobrados. Cuando ves todo eso, qué sobrado México en esta zona. Muy sobrado. No tiene, no tiene rival. Y esto tiene una generación de jugadores, veas a sus 23 de México, que por lo menos 5 pueden aspirar a pelear, a pelear un cupo. Antuna. Porque tiene una buena selección actualmente. La generación es muy buena. Se dieron el taco algunos de jugadores que se fueron más bien a hacer de la selección de Estados Unidos, porque en México no iban a tener oportunidad. Sí, imagínese que los de ellos locales juegan en la MX, que para nosotros es aspiracional. Imagínese. Y solo tenemos uno ahí. Con eso. Y no, y la estrella, ¿verdad? En ofensiva de Costa Rica. No sé si la estrella, pero... ¿Quién es más estrella que cambia? A muchos ticos les duele que uno diga que México está demasiado montado, pero si la realidad es... Es la verdad. Es el tico que ve el fútbol así, Pablo, con una venda en los ojos. Sí, hay que ser realistas. Después de Navas, ¿cuál es la estrella de Costa Rica? Brian Ruiz. Brian Ruiz. Sí. Después Oscar Duarte. Están en la Liga Española. Pero la estrella, ¿por qué? Por nosotros. No sé, Rodolfo. Él lo cataloga como la estrella. No, no, digo yo. No, Navas sí es una estrella. Sí, Navas sí es el único. Navas es la estrella. Sí, punto. Pero digamos, ¿hay otra estrella en Costa Rica? No. Para mí es la estrella de Navas, nada más. Punto. Yo creo que no hay. Pero estos son jugadores reconocidos. Pero hablar de que hay una segunda estrella, yo no. Que Rodolfo está viendo, parece que está ahí acostado en una montaña. No, no, yo le pregunté y usted me dijo que Brian Ruiz, cuando aquí... Si usted dice Joel Campbell, la segunda estrella. Decía que no. No, usted llamó a Joel Campbell la estrella de la selección. Sí, para mí es la estrella en ofensiva, pero me imagino que interpretó mi tono, ¿verdad? No, no, porque lo dijiste en un tono real. Sí, que es la estrella de la zona ofensiva de Costa Rica, ¿cuál es? No, no tenemos... Que no hay estrella. No hay una. Dos veces mundialista y todo ese cartel que tiene. Ian Smith, Ian Smith no fue mundial. Por eso, por eso, yo lo digo de manera sarcástica, digamos. Como siempre, yo lo sé. Todo ese, paso por seriedad, paso por todo. Alguien que esté yendo, que nos esté viendo, que nos invite un planetario a Rodolfo. A ver a dónde hay para llevarlo. Claro, usted me tiró que Brian Ruiz y cuando vino aquel fútbol de Costa Rica ya lo estaba enterrando. Pero bueno, como cambio de criterio, es muy sencillo. ¿Quiere que le diga lo que dije hace no sé cuántos meses? Seis. Ah, bueno. No lo voy a decir, no voy a perder el tiempo. Lo mismo que... Si hay planetarios abiertos. Todo lo contrario de lo que dijo Espíndola, ¿verdad? Son buenos jugadores. Todo lo contrario de lo que dijo Espíndola. Se la tiene guardada y siempre se la saca. Lo que sé es que Brian Ruiz dijo todo lo contrario de lo que dijo Espíndola. Espíndola lo levantó por los aires y a Brian Ruiz le dijo... No, pero yo creo que va a Brian Ruiz por el cartel que tiene, por la clase jugador que es. O sea, por lo que yo dijera... Que hay que ver el nivel futbolístico que va a traer Brian luego de dos años de no jugar. Que había que esperar. Por eso, por eso. Ya hemos hecho lo que es. Pasó del papel. Pero usted no tenía, vamos a ver, después de dos años había que ver... Yo siempre pensé que el campeonato nacional le alcanzaba para esa figura, le alcanza. Sin correr mucho. Dele la bola al pie a Brian Ruiz. Y cuando van pasando los partidos, va a tomar ritmo. Dele la bola al pie. Pero esto se trata de poner dudas de vez en cuando y cuestionar. Y se puede poner las dudas que usted quiera, pero luego... Pero digo una cosa, para que yo ponga una duda sobre Brian Ruiz, si yo sé que él va a responder. Que el campeonato le permite a él. No agarrar una bolsa de más melos y sentarse a hablar y que se le caigan las manos. Uno esperaba. Desde un principio le dije, si la liga quiere ser campeón, Brian Ruiz, ahí está. Ahí, con la parte de Franklin Chan, ahí en las nazas, eso es muy inteligente. Aunque les duela. Se tomó siete sopas de pescado. Allá, a Dastra en Liberia anda buscando gente. Imagínese, yo la vi clarísima. Y Maynor decía que era Spindle el que venía con todo. Y que Brian Ruiz no, que no le iba a alcanzar. ¿Por qué no? Que lo cuestionaba, que no le iba a alcanzar porque venía dos años. Deje de decir esas cosas, Rodolfo, por favor. Imagínese, yo me tomé siete sopas de pescado. O Maynor como nueve, para ver que Spindle iba a ser la próxima estrella de la Liga Proamérica. Si es tan fácil, imagínese, si yo estoy con Franklin Chan y Maynor. Usted trae a Gamboa aquí. Y dice, bueno, no Gamboa no, Oviedo. Usted sabe que con solo ponerlo ahí a jugar dos, tres partidos, él va a cumplir. Tiene experiencia. Ese es un buen caso. Y va a recuperar su nivel. Yo lo veo jugando aquí el próximo torneo, la verdad. Sí. A Brian Oviedo.